Más de 10 balazos disparó el policía afroamericano que mató al joven José Cruz tras perseguirlo después de robarle a cientos de su auto. Así lo afirmó Edgar Rodríguez, quien iba con Cruz durante la persecución y sobrevivió al tiroteo de la gente pese a recibir varios balazos. Rodríguez ya salió del hospital y le contó a Pedro Rojas su versión del trágico incidente. Me voy a sentir muy mal. Ya no lo voy a volver a ver. Edgar Rodríguez, el sobreviviente del incidente en el que el policía Ken Johnson mató al adolescente José Cruz tras una persecución en un suburbio de Dallas, Texas, admitió que todo comenzó cuando los dos jóvenes robaron el tercer asiento de la camioneta de la gente y que nunca pensaron que ese delito tendría un trágico desenlace. Todo nada más por el policía y por la mala decisión que nosotros tomamos de hacer eso. Edgar dice que el oficial Johnson disparó más de 10 veces. Y él tenía dos pistolas en su mano. José Cruz murió en la escena de dos tiros, uno en la cabeza y otro en la espalda. Entre tanto, Edgar recibió cuatro impactos de bala, dos en la mano derecha que le provocaron la amputación del dedo medio, otro en la mano izquierda y uno más en la oreja. Nosotros no llevamos nada, navaja, pistola, nada. Nada más así como íbamos con el teléfono. Fue en este lugar donde el oficial Ken Johnson mató a tiros a José Cruz y por poco también acaba con la vida de Edgar Rodríguez. Justo al lado del altar improvisado en memoria de Cruz han quedado las marcas de pintura en el concreto que denotan cómo se desplazó el vehículo en el que viajaban los jóvenes antes de que el oficial Johnson abriera juego contra ambas. Nunca nos dijo, soy policía, salgan del carro. Nada, nada más se acercó al carro y por la ventana empezó a dispararnos. El oficial Johnson ha sido acusado de asesinato y asalto agravado y está en libertad bajo fianza. Se espera que toda la evidencia del caso sea entregada a un jurado indagatorio que determine qué tan grave fue la falta. Estamos trabajando fuertemente para que la familia pueda tener una conclusión clara de lo ocurrido, indicó el jefe de la policía de Addison. Entre tanto, Edgar Rodríguez, quien tras varias cirugías está ahora en casa, agrega que ya está siendo asesorado por un abogado. En Addison, Texas, Pedro Rojas, Univision.